Para encontrar la librería cristiana en Lima, la principal, la más grande, donde vas a encontrar la mayor variedad de libros y biblias, es la tienda de Roosevelt 201. Para ello, vamos a buscar aquí en el Google Maps, ponemos librería, publicidad Kirios, así con KY. Y nos aparecen todas las librerías cristianas Kirios y vamos a seleccionar esta de acá, que es la principal, la central, está justo en el distrito de centro de Lima, vamos a acercar con el muñequito amarillo, lo podemos jalar y poner aquí para ver cómo es los alrededores, vamos a avanzar un poquito y aquí está. Vemos que está en la misma esquina de la avenida Roosevelt con Girón Lampa, en la misma esquina está la librería. Como referencia, tenemos el Hotel Sheraton, que es este de aquí, está la Torre de Lima, si avanzamos una cuadrita, por ejemplo, avanzamos una cuadra y vamos a encontrar acá está el Centro Cívico Real Plaza, y aquí está el Palacio de Justicia. Entonces, después del Palacio de Justicia, una cuadrita por Lampa, por Girón Lampa, llegas a la librería Kirios, aquí en este edificio naranja. Si vienes en Metropolitano, te bajas en la estación central, subes por estas escaleras, vas por, buscas la salida que vaya hacia Lampa, y de ahí una cuadra más para llegar a la librería. Si tú usas el tren, la estación más cercana a la librería de la línea 1 es la estación Grau, entonces vamos a poner aquí indicaciones desde la estación Grau. Aquí está, vamos a poner, caminando está bastante lejitos, así que vamos a tener que usar transporte, ¿no? Entonces, esta es la estación Grau, te puedes tomar un carro que vaya por todo Grau hasta, hasta aquí, hasta la plaza Grau, la plaza Grau. Entonces, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles cómo sería el camino, ¿no? Vamos a poner aquí el muñequito. Aquí está la estación Grau, hay que bajar, y hay que salir de la estación y tomar un carro que vaya por toda la avenida Grau. Ahí está. Ahí está. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Toda la avenida Grau, así vamos de frente, hasta llegar a la estación, hasta llegar a la plaza Grau, ¿no? Vamos de frente, de frente, de frente. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a sacar esto. Entonces, vamos por todo este camino y llegamos aquí a la plaza Grau. Ajá. Esta es la plaza Grau. Vemos que tenemos aquí, aquí es donde termina la vía expresa Grau. Vemos este edificio, este es Paseo de los Héroes, y aquí está el Hotel Sheraton. Y aquí está la Torre de Lima, ¿no? Y el Palacio de Justicia por este lado. Vamos a avanzar un poco por acá. Y aquí está el Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, habría que bajar por estos alrededores. Creo que el paradero está en la parte de aquí. O en la parte de aquí al frente. Y una vez que ha bajado aquí, se va de frente hasta llegar a Lampa. Ahora, en el futuro, estará lista también la línea 2 del tren del Metro de Lima. Y lo están construyendo en esta parte, ¿no? Esta sería la estación número 13, la estación central. En el futuro, cuando esté lista, también se pueden bajar aquí en la estación central de la línea 2 del Metro de Lima. Y cruzar y venir aquí al frente un par de cuadras. Hasta llegar, acá está el Palacio de Justicia. Hasta llegar a la esquina con Lampa. ¿No? Entonces, esa es la tienda principal. Esta es la más grande de todas. Pero si tú deseas un delivery para cualquier distrito de Lima o provincia del Perú, solo nos tienes que escribir a este número de WhatsApp para hacerte el envío. Entonces, gracias por comprar en Librería Cristiana Publicidad Kirios. Nos vemos en otro video. Que Dios te bendiga siempre.